Los artistas argentinos Duki y Bizarrap explotaron la pista este martes 4 de abril en el complejo deportivo del Estadio Cuscatlán como parte del Pepsi Fest de este año. Este evento contó con la participación de artistas nacionales y extranjeros que deleitaron con su música a decenas de salvadoreños. ¡Gracias! 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 Es así que las estrellas argentinas inauguran los grandes conciertos que deleitarán a los salvadoreños durante el mes de abril. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!